El grupo de Capellanes Internacionales León de Judá y a su Presidenta, ¿qué están haciendo hoy por aquí? Estamos aquí, Dios te bendiga, buenos días. Somos los Capellanes Internacionales Cristianos León de Judá y aquí estamos porque nosotros respetamos la vida. Nosotros estamos apoyando a ProVida porque sabemos y entendemos que hay un Dios allá arriba en el cielo que es el que da la vida y es el que la quita. Él solamente te dice en este día, atiende a la voz de una criatura, atiende a la voz de un niño, de una niña que te dice, yo quiero nacer, yo quiero crecer, yo también quiero ser, que tú me ames. Así que vamos a amar a los niños y le decimos a los Capellanos, no a la vida, a la vida.